Alcorda querida rincón de Vizcaya La perla marina donde llena a mí Te llevo aquí dentro, muy dentro del alba Y cuando estoy lejos me acuerdo de ti Qué hermosas son, qué hermosas son las dulceñas Todas bonitas, todas tan bellas Qué hermosas son, qué hermosas son todos los bares Donde no más no nos olvidamos de nuestros mares El gran puerto viejo donde yo jugaba La playa de Neaga, verla es un flamé Los montes y valles, las hermosas playas Qué bellos lugares me vieron nacer Qué hermosas son, qué hermosas son las dulceñas Todas bonitas, todas tan bellas Qué alegres son, qué alegres son todos los bares Donde no más no nos olvidamos de nuestros mares Donde no más no nos olvidamos de nuestros mares Donde no más no nos olvidamos de nuestros mares Qué hermosas son, qué hermosas son las dulceñas Todas bonitas, todas tan bellas Que alegres son, que alegres son todos los pares Donde tomando nos olvidamos de nuestros males Que hermosas son, que nuestras obras son lorteñas Todas bonitas, todas tan bellas Que alegres son, que alegres son todos los pares Donde tomando nos olvidamos de nuestros males